Realizó el anteproyecto, el proyecto también para la ejecución de un pozo de perforación profundo, el cual tiene una profundidad de 70 metros y se hizo con el objetivo de abastecer a 60 familias dentro del marco del plan Mislotes, en esa localidad. Los resultados fueron muy buenos, el pozo arroja 95.000 litros por hora, así que se está evaluando de conectarlo a la red preexistente para las 200 viviendas que ya existen en Payogasta. El trabajo comienza con la recopilación de antecedentes, conociendo el área, la hidrogeología del lugar. También trabajo un equipo técnico en el área del programa, el cual todos, mancomunadamente, trabajamos en la sinergia para poder llevar a cabo estos proyectos. Y bueno, es así que se determinó que en este sector justamente era más que suficiente realizar un pozo de 70 metros para alcanzar este mencionado objetivo. El abastecimiento del lugar en realidad se mide en 1.250 litros por unidad habitacional. El pozo ampliamente supera esas características, así que seguramente también está a cargo de nuestro programa regular los caudales en los cuales se va a explotar este pozo para que, bueno, justamente esté el acuífero en explotación, en sustentabilidad y en equilibrio. Bueno, esta obra duró un mes y medio, dado que, digamos, el abanico aluvional este tiene rodados bastante gruesos, pero bueno, se hizo dentro del tiempo de trabajo, el plan de trabajo que se tenía planificado, planteado. Bueno, no. Bueno.